Buenas a todos, les traigo ahora un video tutorial para lo que va a ser la primera carrera del EVOLA Time Series con el Mazda Roadster Bueno, primero que todo, es un auto que requiere revolucionarse un montón, especialmente en la recta Es un auto que la transferencia de peso le influye mucho porque es muy corto de eje, entonces tenemos que tener ojo al momento de soltar el freno La primera curva es clave y la última también, así que bueno, vamos a la vuelta y de ahí vamos explicando poco a poco Ya, vamos a la primera curva, la primera curva tenemos que empezar a doblar antes de este cartel pero más o menos a esa altura, miren Ahí ya estamos empezando a doblar, empezamos a frenar más o menos en ese mismo cartel, bajamos a cuarta antes del desnivel Para que las ruedas traseras no nos jueguen una mala pasada y al momento del desnivel no patinemos y nos vayamos ancho y perdamos la línea Aquí hay que tener ojo porque hay que frenar de manera suave, no tan de golpe o si no las ruedas se pueden bloquear Y también causaría de que perdiéramos la línea interna acá de la primera curva que es clave Mantenemos acelerando, aquí lo otro que es clave es tratar de acelerar con el auto lo antes posible porque hay un montón de grip Acá pasamos los 100 metros, soltamos un poco, frenamos muy poco y mantenemos al interior para sacrificar esta curva Y tomar la siguiente lo más rápido posible Acá la clave es no tratar de acelerar tanto encima del piano porque si no el auto se sobrevira y podemos perder un poquito de tiempo Acá hay que tener ojo porque la transferencia de peso acá es cuando realmente sucede Entonces estoy usando cada freno más dos hacia atrás Y lo que estoy haciendo es tratando de mantenerme en el freno hasta lo que más pueda En el fondo para no soltar tan bruscamente el freno y que el auto se sobrevire en el medio del Apex Y eso no hace perder un poco de tiempo Acá igual perdí un poco pero por otro motivo Mira me mantengo en el freno, me mantengo en el freno todavía Por eso perdí un poco, me tuve que salir y acelerar dos veces, eso hay que evitarlo Aquí hay que tratar de acelerar lo antes posible Y esto es una curva que requiere un montón de huevos, compromiso Acá en el piano estamos ni 50 metros en el piano, soltamos un pelín y luego la pasamos a fondo Acá hay que revolucionar lo máximo posible Creo que se podía un poquito más Pero bueno, esa es la vuelta, espero que les haya gustado Vamos a tratar de verla de nuevo sin interrupciones ¿Qué? No, 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 no. La clave es bajar los cambios con cuidado también. No hacerlo tan bruscamente porque eso también produce una diferencia de velocidad en las ruedas traseras que no puedo jugar una vara a pasar. Eso se puede pasar un poquito más rápido soltando menos. Claro que es bien complicado. Bueno, eso espero que les haya servido. Un abrazo grande y nos vemos pronto.